Donde podrás ver el partidazo que jugarán victoria y el olimpia por la novena fecha del clausura 2024 hoy domingo 3 de marzo Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, también veremos la hora de este gran choque Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo Olimpia viene de ganarle a Lobos 2 a 0 y se ubica en lo más alto junto a Maratón y Almotagua Los albos saben que necesitan de un triunfo para asegurar la punta del campeonato Pero al frente tendrán al Victoria que viene de una derrota, está penúltimo y necesita sí o sí sumar de a 3 Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México, Honduras y Centroamérica, este encuentro iniciará a las 3 pm Para Estados Unidos a la 1 pm tiempo del Pacífico y a las 5 pm tiempo del Este Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo a través de Deportes TBC Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque La novena jornada del Clausura 2024 nos trae un partidazo entre Victoria y el Olimpia ¿Qué equipo piensas que se llevará la victoria? Déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido Muchas gracias por tu sintonía